¿Qué es la neuropatía, doctor? Bueno, en general el término neuropatía significa que hay una lesión en el nervio pliférico. Ustedes saben que el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central, que fundamentalmente es el cerebro, el trompo cerebral y la médula, todo eso formaría la parte del sistema nervioso central. Y los nervios periféricos, que serían lo que sale de la médula y va a inervar cada uno de los músculos del organismo. Bueno, eso se llama sistema nervioso periférico y cuando se lesiona alguno de los nervios o varios de los nervios, se le llama neuropatía, o sea que es la afección periférica del sistema nervioso. ¿Hay alguna manera, algún síntoma al que hay que prestar la atención? Sí, fundamentalmente la neuropatía puede darse de diferentes maneras, a diferentes causas. Por ejemplo, puede estar afectado un solo nervio, lo que se llama mononeuropatía, por ejemplo, para hacer los ejemplos más clásicos, es lo que se llama el síndrome del túnel carpeano, que es una lesión en la muñeca, del nervio mediano, en esta zona aproximadamente, muy frecuente en las mujeres y que produce el trampamiento del nervio y una sensación de adormecimiento en la mano. Esa es una mononeuropatía. O, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la neuropatía del sábado a la noche, que tiene que ver con una lesión fundamentalmente en el codo del nervio culital, lo cual produce también sensación de hormigueos y pérdida de fuerza del nervio radial también, con caída de la mano, como la que ustedes ven ustedes ahora en la pantalla, que hay una caída de la muñeca, o en eso se ven las lesiones del nervio radial. Eso es cuando se está afectado un solo nervio. Puede ser que estén afectados varios nervios de diferentes lugares. Eso se llama mononeuropatía múltiple y tiene algunas causas que son fundamentalmente inmunológicas. Y por otro lado tenemos lo más frecuente también, las polineuropatías. Cuando son los nervios que se afectan, son miembros inferiores o miembros superiores, pero en forma simétrica, es decir, de los dos lados, los mismos nervios, en la forma más distal, es decir, toma más los pies, las manos, y eso puede deberse a diferentes causas. Las más frecuentes son la polineuropatía diabética, la polineuropatía alcohólica, la polineuropatía que tiene que ver con otros trastornos metabólicos, por ejemplo, el hipotiroidismo, y también la exposición a tóxicos. Hemos visto muchos en exposición a agroquímicos, anteriormente lo veíamos mucho en la exposición con el plomo, por ejemplo, con el mercurio, y eso suele producir lo que se llama polineuropatía. En cuanto a lo que ustedes me preguntaban, cuáles son los síntomas, los nervios tienen dos partes, constituidas por dos funciones fundamentales, fundamentales que son la parte sensitiva, es decir, la sensibilidad, la sensibilidad al tacto, la sensibilidad al dolor, la sensibilidad a la posición, y la sensibilidad y los trastornos motores, fundamentalmente la pérdida de fuerza, la atrofia muscular, la pérdida del tono. Entonces tenemos los trastornos sensitivos por un lado, los trastornos motores por el otro, y un tercer factor o alteraciones que son los trastornos que denominamos vegetativos, trastornos en la sudorexión, trastornos en la pilorexión, por ejemplo, trastornos en el trofismo de las uñas, del pelo, por ejemplo, todo eso forma parte de la polineuropatía. ¿Desde qué edad puede comenzar a manifestarse y si hay casos, por ejemplo, de niños que han tenido esta patología? Dentro de las causas de la polineuropatía son muy frecuentes las causas congénicas, es decir, que ya vienen manifestadas por una alteración en los genes y eso produce una neuropatía con la enfermedad de Lyme, la enfermedad de Paisachis, y un montón de patologías que uno puede tener y las tiene normalmente desde niño. Ahora, las otras causas, las que hablamos de la metabólica, por ejemplo, los chicos que son insulino dependientes, que tienen diabetes de tipo 1, se puede manifestar la polineuropatía en forma temprana, o si están expuestos a tóxicos, que son los alquínicos, por ejemplo, también puede tener una polineuropatía temprana. O sea que no hay edad para la neuropatía, no quiere decir que cuanto uno tenga mayor edad, más posibilidades tenga de tener una neuropatía, sino que va a depender fundamentalmente de la causa o va a depender de la exposición a diferentes cosas o va a depender de la parte genética, porque hay pacientes que tienen neuropatía y que es muchas veces congénita y que es familiar. ¿Hay alguna cura definitiva o siempre hay que realizar un tratamiento, por decirlo de alguna manera, para ir paleando los efectos? Hay de las dos cosas. Hay curativas, por ejemplo, cuando la causa es tóxica, el dejar de exponerse al tóxico produce con un tratamiento adecuado la recuperación total y en el caso de enfermedades crónicas, como en la diabetes, si uno baja los valores de azúcar en sangre, normalmente suelen mejorar. Por supuesto que existe dos tipos de tratamientos. El tratamiento farmacológico, muchas veces fundamentado en algunos medicamentos que están muy asociados a las vitaminas, que están asociados a los aminoácidos, a las proteínas, porque, bueno, si hay atrofia muscular, uno necesita recuperar el trofismo muscular y, por supuesto, lo más importante es la quinesioterapia. Una de las cosas que son muy importantes que nosotros estamos viendo desde hace tres años, luego de la aparición de la pandemia y cómo se cuela del COVID, es el síndrome post-COVID. Y el síndrome post-COVID muchas veces se relaciona con una polineuropatía bastante importante, con una afección de los nervios periféricos y eso produce una atrofia muscular, pérdida de fuerza y casi imposibilidad para movilizarse, que requiere, como en este caso nos lo tenemos a algunos pacientes internados por esta secuela. Esto se vio mucho después del COVID. Y también está después del COVID aquellos pacientes que han tenido una neumopatía, una lesión importante de las vías pulmonares, una lesión importante del proceso cerebral que obligó al paciente a estar mucho tiempo en cama. Y eso es lo que se llama neuropatía o polineuropatía del paciente crítico. Esto puede ocurrir con cualquier enfermedad crónica. Por ejemplo, un paciente que tenga un politraumatismo o que tenga una lesión clínica crónica puede que deba permanecer mucho tiempo en cama y si permanece mucho tiempo en cama los nervios van perdiendo fuerza y los músculos se atrofian y eso produce también una polineuropatía que denominamos del paciente crítico, que lo vemos mucho en pacientes que han estado durante un tiempo prolongado en terapia intensiva. Es decir que en algunos casos se puede prevenir. Perdón, no lo escuché en la última parte. Sí, en algunos casos se puede prevenir. Sí, en muchísimos casos se puede prevenir. En los pacientes que están postrados uno tiene que hacer una quinesioterapia temprana como para ir recuperando y dar medicación. En el caso de la diabetes, por supuesto tratar la diabetes como corresponde, en el caso de la tiroides también. Y hay muchísimas causas de neuropatía. Hay que estudiarlas profundamente para saberlas. Por ejemplo, para denominar la última, un paciente que tenga un cáncer que no está estudiado, que no se sabe, por ejemplo, un tumor de, un cáncer de pulmón. Ese paciente puede desarrollar una polineuropatía. El paciente no sabe que tiene cáncer de pulmón, o sea que no está en tratamiento, pero sí tiene lo que se llama síndrome paraneoplásico, que son alteraciones neurológicas que se producen como consecuencia de tener un cáncer. Así que el cáncer actúe, o el tumor actúe directamente sobre la parte dañada. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta y es muy importante. Así que las causas son muchas. El tratamiento y la prevención va a depender de cuál sea la causa, pero el tener una vida sana, el tener una alimentación correcta, el controlarse permanentemente, porque la prevención, en los casos de la glucemia alta, en el caso de tener un problema de tiroides, eso es muy importante, en el caso de tener una enfermedad congénita, el tratar de no consumir tóxicos importantes, como es el alcohol, el tabaco, por ejemplo, el no estar expuesto a sustancias químicas que comprometen el sistema nervioso. Todas esas son medidas preventivas que nos dan la seguridad, por lo menos, de estar más protegidos con respecto a esta enfermedad. La polineuritis es más frecuente de lo que uno puede ver, porque a veces hay síntomas pequeños, que no son nada más que la sensación de hormigueo, o sensación de frialdad, o adormecimiento en los pies, o sensación de calor en la planta de los pies, o una sensación de dolor de tipo quemante, pueden ser los primeros indicios de una polineuropatía.